... Pues continuamos con las entrevistas tras el pleno ordinario del pasado jueves del Ayuntamiento de Puerto... ...ya en un pleno, uno de los más importantes del año porque se aprobaban los presupuestos... ...además de esos manifiestos institucionales del Día de la Infancia... ...que corrió a cargo de mi invitada en esta ocasión y del Día de la Violencia de Género contra la Violencia de Género... ...que leyó Ana Belén Mazzaro, pero también ocurrió la aprobación de los presupuestos... ...y posteriormente la adjudicación del contrato de limpieza. Pero Noelia, caballero, bienvenida y enhorabuena. ¿Qué tal, cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Pues estamos bien, siempre encantados de estar aquí y venir a comentar las vicisitudes del pleno. Reestructuración del equipo de gobierno. Así es, así es. Bueno, pues con la dimisión de Félix Calle como miembro del equipo de gobierno... ...y tal como dimos cuenta ayer, bueno, pues se produce ese cambio. Yo paso a tener las competencias de desarrollo urbano sostenible y la portavocía pasa a ser de Esther Mora... ...así como las competencias también en educación, economía y hacienda pasa a manos de Petra Sánchez... ...y bueno, promoción económica sigue en manos del alcalde. ¿Y por sorpresa la renuncia de Félix Calle? Sí, la verdad, más que nada por las formas, por las prisas de la renuncia. Era por todos conocido que él, bueno, pues a raíz del nombramiento de Adolfo como alcalde, pues estaba a disgusto. Pero, bueno, yo esperaba que él acabara la legislatura, pensaba que era su intención y, bueno, pues nada, respetar simplemente su decisión. Y, bueno, pues él es libre de tomar las decisiones como quiera, pero ya te digo, sorpresa por la velocidad de todo, por lo acelerado de todo. Le quiero preguntar sobre esa manifestación, bueno, la manifestación del Día de la Infancia está clara, pero ¿no le llama la atención que todavía en pleno 2022, a punto de ser 2023, un grupo político no se ascriba al manifiesto contra la violencia de género? No me llama la atención, no me llama la atención porque Vox se ha manifestado siempre en contra de la violencia de género, como con tantas otras cosas. Es un grupo negacionista de cosas que son tan obvias, tan evidentes y que nos están haciendo tanto daño a la sociedad, como por ejemplo el cambio climático, sin ir más lejos. Y en esto no iba a ser diferente, entonces sorprenderme no me sorprende nada. Ellos son así, ellos tienen claro que esto es así y ojalá algún día, ya creo que lo comentó mi compañera Ana Belén, ojalá algún día podamos decir que Vox se une a esta lacra de la sociedad que es la violencia de género. La ley del solo es sí es buena, todos estamos de acuerdo que es buena, que tiene un fondo muy bueno. A lo mejor habría que reconocer un error y cambiarlo cuanto antes para evitar posibles futuras rebajas de sanciones, no, de penas. Como tú has dicho, la ley del solo sí es sí es una ley buena. Es verdad que además desde el Partido Socialista se ha expresado la disconformidad, incluso se avisó, creo que fue Blanca Fernández la que salió haciendo esas declaraciones, de que ya se había avisado previamente en todas las reuniones, en todas las comunicaciones. Creo que estoy totalmente de acuerdo con ella y habrá que esperar. Es de sabios rectificar y bueno, pues esperemos que en algún momento se haga. Nos metemos de lleno en ese pleno, en esa aprobación de los presupuestos, 50 millones, casi 500.000 euros para el presupuesto 2023. Jesús estuvo este martes, perdón, este lunes aquí en Onda Cero y decía que se había ampliado en empleo unos 800%, con lo cual decía que estaba súper contento, pero sobre todo para la ciudad, que podía tener más dinero la ciudad después de superar ese plan de ajuste para invertir en más cosas. Así es. Mira, la verdad es que estamos celebrando, estamos de celebración. Desde 2012 no teníamos unos presupuestos tan buenos como tenemos. No se superaban los 50 millones de euros. Ahora, como dices, tenemos casi 50 millones y medio, pero además son de unos presupuestos libres, libres del plan de ajuste. Nos estamos quitando 5 millones de euros que van a revertir directamente en los servicios públicos que se da a la ciudadanía. Unos presupuestos que además se ha evitado subir las tasas de nada y ya sabemos que el precio de la vida ha subido en todo. O sea, traer el agua nos cuesta más porque la energía que hace falta para moverla nos cuesta más cara. Toda esa subida de precios que nos hace que los servicios sean más caros la va a asumir el ayuntamiento porque no queremos lastrar. Yo entiendo que haya otros grupos que quieran hacer esa demagogia fiscal diciendo que hay que rebajar los impuestos. Pero es que, mire, es que nosotros cuando subimos los impuestos, que no los hemos subido, sabemos que se hacen por una razón y por una necesidad. No lo hacemos para enriquecer las arcas públicas, lo hacemos por necesidad. Entonces, bajarlos ahora no tiene sentido. Hay que mantener los servicios públicos sabiendo para lo que se dedican los impuestos, que es solo y exclusivamente para tener unos servicios públicos de calidad. Tenemos un IBI, tenemos el índice en el 0,65, tenemos a Daimiel con el 0,72, tenemos a Ciudad Real con el 0,78. El año que viene, que actualmente está en el 0,79, y nosotros vamos a mantener en 0,65 una ciudad como la ciudad de Puerto Llano. Para mantener los servicios públicos no vamos a subir absolutamente ningún impuesto cuando el precio de la vida para todos es conocido, que es muchísimo más caro. Pasamos a la adjudicación del contrato de limpieza, cinco años o casi cinco años, más de 20 millones de euros, a la cuarta que acabó la adjudicatura, en esos pliegos, la empresa valoriza, pero los pliegos están para algo y si alguien se equivoca, pues está eliminada. A ver, nosotros tenemos total confianza en el órgano que es la mesa de contratación, es un órgano técnico y al final, pues yo creo que se dio bastantes explicaciones en el pleno. Simplemente los políticos están ahí para ver todo el proceso, tienen voz, no voto, y bueno, pues son decisiones técnicas que ahora un tribunal administrativo nos dice que tenemos que acatarlo y el interés que tenemos nosotros es sacar cuanto antes ese contrato de limpieza, esa limpieza a la calle, esos cambios en los contenedores, esa maquinaria nueva que va a venir por fin a solucionarnos este problema que tenemos con la limpieza, que era uno de nuestros objetivos desde el inicio de la legislatura, al que hemos añadido dinero gracias a, como decía antes, a esa gestión que hemos venido haciendo, que ha sido bastante buena, hemos conseguido quitar el plan de ajuste, reducir la deuda a un 74% y revertir, esto también va a revertir en el servicio de limpieza y en la calidad de todos esos servicios que damos a la ciudadanía. Fue en mayo, en junio, cuando se aprobó este pliego de limpieza, ¿ya era hora? Sí, porque llevamos trabajando incansablemente desde el inicio de la legislatura. Había reuniones de trabajo de tres concejales y tres técnicos y asesores todas las semanas para hacer la elaboración de los pliegos con todos los servicios técnicos y económicos de la casa para ir elaborando. Luego hicimos esa contratación para terminar de algunos flecos que ya eran insalvables y que no podíamos terminar de realizar y por fin salieron los pliegos. Y ahora, bueno, pues tenemos estos otros inconvenientes. Ha sido una contratación complicada por la ley de contratos, que nos hace que sean contratos muy, muy garantistas. Es muy garantista y agradecemos, pero claro, ralentiza mucho todos los procesos hasta que se realiza la contratación. Pero bueno, aquí estamos. Nosotros acatamos la decisión de ese tribunal administrativo. Seguimos adelante con la contratación y lo que esperamos es que pronto podamos disfrutar de ese servicio de limpieza. No disminuye el trabajo, cambia el trabajo. Noelia Caballera ha sido un privilegio y un honor tenerla aquí cada mes en el análisis de los plenos. Que vaya todo bien. Muchísimas gracias. Lo bien para mí será bien para toda la ciudad también. Gracias.